Y a esta hora en el Auditorio Nacional actúa Cecilia Bartoli, la conocida mezzo-soprano, número uno en ventas de música lírica, interpreta por primera vez una ópera en Madrid, La Cenicienta de Rossini. Con esta ópera debutó hace 20 años y eso la convirtió en la reina de Rossini. Esta versión, con una puesta en escena reducida, representa la maestría del compositor italiano. Ha dicho Bartoli, ya que va creciendo desde el comienzo hasta un final, asegura, increíble.